¿Con DNES? ¿Saben manejar DNES? Cuando navegan por internet, ¿son la mayoría de estudiantes de la carrera de informática y de sistemas? ¿De la OPEA? ¿A aquellos como yo? Voy a acompañar lo que vamos a hacer, la explicación de DNES, una introducción. Les posteriormente les vamos a explicar, el equipo de inteligencia, primero vamos a conocer con DNES, se va a continuar con DNES. No lo he hecho tan técnico, para que se entienda. Este es el comienzo, por este caso, es el inicio de cómo se va a implementar el DNES en Bolivia. Se va a hacer pruebas, se va a hacer compulaciones, se va a hacer ciertas cosas. Muy bien, comenzaremos. Primero vamos a comenzar con DNES. ¿Alguien ha manejado DNES? Cuando entra en el cable internet, la máquina, ¿qué tiene? Mínimamente tiene, ¿qué? Un IP, más cara, un seguidor DNES. ¿El DNES qué piensa que es? Es el que interpreta, es el que cambia. Nosotros ponemos nombre, el DNES que lo cambia al número P. Ese es su trabajo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de DNES en un seminario de firma digital? DNES es utilizando clave pública y clave privada, pero ha aplicado a la infraestructura tecnológica del DNES. Antes, compañeros, no había, antes que se quiera el sistema de DNES, no había un traductor. De ese tiempo, las personas informáticas tenían que memorizarse. Y es bien complicado. ¿Se han memorizado programas en IPv4? Podrás uno, dos, siete. Es bien complicado, ¿verdad? Y IPv6, ¿conocen? IPv6 es más grande. Es difícil memorizarse. Es porque este compañero, no va a marcar el X, en 186 se crea dos documentos. Estos dos documentos, 8882 y 833, que son LPS, ¿conocen LGC, verdad? ¿Petición para comentarios? ¿Conocen? ¿Y ATF? Compañeros, el ATF es la que saca estándares. Cualquier actividad, cualquier protocolo que ustedes vean en informática, en tecnologías, tiene su LFC. Todo tiene, compañeros, su LFC. Todo. Ustedes, primero, antes de implementar cualquiera cosa, tienen que buscar el LFC. Y este compañero, en 183, crea estos LFC, que son inicios del sistema de NEC, como lo conocemos actualmente. Y posteriormente, ha ido evolucionando. La última vez que la NEC estaba en el 25, pero ya ha crecido más. investigan, compañeros, ¿qué es IEP? ¿Por qué utilizamos TENES? Lo que les decía, compañeros, cuando nosotros navegamos por Internet, en vez de poner números IPs, ponemos nombres. Pero tiene que haber un sistema que interprete, que transforme a un número IP. porque las máquinas trabajan con un número IP. Pero para hacer más fácil las cosas para el hombre, han creado un sistema que cambie. O sea, que te lo convierte a numerar el nombre. Y, en fin, la definición de IEC, es facilitar la comunicación con los equipos ubicados en la red, haciendo referencia por nombre y en la definición sumberta. Vuelva a repetir. Nosotros, como hombres, nos recordamos más por letras. Letras, ¿verdad? ¿Hasta hay alguna consulta? ¿Qué carácter soporta acompañar a su nombre o dominio? Puede soportar que un medio puede soportar un medio por detrás. ¿Tiene cierto sustancias que nosotros asustan que cuando ustedes compren un nombre o dominio, pueden registrar el otro nombre o el interés. ¿Estás diciendo eso? ¿Cómo vas a repetir? O sea, ¿Comprar un hombre o dominio han comprado una vez el nombre o dominio? ¿Hay dominios sociales? ¿Dónde? Cuando ustedes registran un nombre o dominio, pueden registrar ciertos caracteres, no estabilizar todo el carácter. Compañeros, a nivel internacional, a nivel nacional, en cualquier ámbito internacional, trabaja el sistema directo de esta manera. hay un grupo de servicios de la organización de la organización de la organización que es RICAR, que es una organización internacional que ha firmado un convenio con el Departamento de Comercio de Estados Unidos. es decir, así cualquier cambio, hay que pedir autorización a Estados Unidos de bien completo. Por ejemplo, manejamos el domingo y cuando queremos salir a un nuevo servidor de NS para que pongamos más abundancia, solicitar una concesión a RICAR. La RICAR tiene que pedir a autorización al Departamento de Comercio de los Estados Unidos. El interno no es tan indeterminado. Actualmente, compañeros, en NS se divide en tres. Esto lo han visto en la universidad. Yo no lo he visto. A nivel internacional, compañeros, hay estructuras, hay los RICAR. En cualquier nombre de dominio, al final, hay un puntito que antes tenías que colocar de forma obligatoria. Pero como los navegadores ya lo obvian esa parte, ya no ponemos el puntito si no internamente se llega. Ese puntito representa a los RICAR. Y el sistema de NS tiene dos grupos. El GTLD, el CSTLD y el ART. El GTLD es los top level normal, es decir, los dominion top. genéricos. ¿Qué mensajeros genéricos? .com, .net, .rg. Son genéricos que no representan a ningún país. Mientras los top level normal, es decir, código de país, son asignados a una entidad que se tiene en un país determinado. En Bolivia lo maneja la TIP. En Chile también lo maneja otra entidad. Es decir, cada país tiene su entidad que manejar. entonces tiene correspondientes a su país. Y hay el punto ARPAT. ¿Alguien ha configurado el servidor de correo electrónico? Bien. ¿Nadie configura un servidor de correo? Cuando configura un servidor de correo de un compañero se pide el inversor obligatorio. Si el sistema de NS es para cambiar el nombre o nombre IP, la inversa es el IP que se relaciona a un hombre. Sí o sí te va a pedir cuando configura un servidor y correo ese dato. Si no, no te va a ir a un peor ver. ¿Vuelvo a repetir? Hay tres grupos. El TLD, el TLD y el ARPAT que es perfectamente el INVES y el INVES a un rango de NS. Ahora sí, compañeros, un poquito de ejemplo de cómo se aplica. Ustedes están acá porque les decía que es un nombre IP, la máscara y un servidor de NS. Sin NS, compañeros, nunca van a poder navegar por internet. Tiene que haber un traductor de nombre, hay un modificio y después tienen que tener accesorios al sector de NS. Este servidor de NS le llama resolver NS recursivo o NS caché. Cuando pagas por un servicio de internet, la empresa que te dé servicio de internet te da ese servidor de NS. ¿Y cómo funciona? Primero, el joven quiere entrar a www.a.bo y le pregunta, ¿sabes? Quiero entrar a esta página y no se lo me refiere. El servidor de NS recursivo, caché, dame lo que ustedes quieran, tampoco sabe. ¿Por qué no sabe? Porque nunca han preguntado por su nombre de dominio. Ahí se le dio de NS. y como no sabe, va a ir a preguntar a los root servers. Los root servers como ya calicán, hay tres a nivel mundial. Este servidor, este servidor, como no sabe qué IP pertenece o está relacionado a este nombre de dominio, lo que hace es mandar a los root servers y preguntar, ¿sabes? ¿conoces a este número IP que corresponde a este nombre de dominio? Y el root server que le va a responder. No conozco que la IP es el nombre de dominio, pero sí conozco punto bobo. ¿Por qué? Termina en punto bobo y lo que le va a devolver es el servidor de NS al dominio punto bobo. ¿Cómo no te sirve este servidor? Empieza a preguntar al servidor de NS que ha devuelto la raíz y pregunta, ¿quiero saber un número IP relacionado a este nombre de dominio? Pero ya pregunta al NS punto bobo, que es el NS de el punto bobo. ¿Qué es el servidor que le va a responder? Tampoco conozco. Pero sí conozco que el servidor de NS maneja el dominio a b.bobo. Posteriormente este servidor lo que va a hacer, ¿qué es? ir a preguntar al servidor NS a b.bo. Le va a preguntar, ¿sabes el IP que pertenece o que está relacionado a este nombre de dominio? A b.bo. ¿Esta servidor quiere responder? Le va a dar un número IP y le va a dar un tiempo de vida. Este servidor de NS que tiene autoridad sobre este nombre de dominio le dice que esta respuesta lo va a dar en este servidor y le va a dar un día. El residente servidor no va a volver a preguntar desde un día esto es lo que hay en este momento. ¿Por qué? Se imagina por cada consultor vuelvo a preguntar. ¿No va a poner internet? Por eso se cachéan. No se llaman cachéan. Lo guardan bien con que ustedes vivan. Ahora, cuando ustedes atacan a un servidor de NS la atacante no va a poner internet. Le va a poner internet. Imagínense cuántos seguidores de NS van a tener que vivir. El dibujo y el saracazo. ¿Cuál es el servidor de NS? ¿De NS? 8.2. ¿De NS? Cuando ustedes utilizan un servidor de NS se cachéan y el atacante lo pueden poner meses. Es decir, si el atacante ha inyectado algo acá este servidor va a estar enviando esa información falsa o la cantidad de teléctricas que se acercan. Eso lo vamos a revisar posteriormente. Como ya hemos terminado y ya estamos en un número IP el tiempo de vida que va a usar este servidor de NS este servidor de NS de cursivo cachéa y decirlo guarda esta información y le muestra al usuario. Y posteriormente el usuario ¿qué es? Entrando en el IP y entrando a los que compren y a los que no parezcan que no parezcan tanto los datos más que trabajan. Hasta acá el IP Expensión de seguridad ¿por qué? Tiene que dar los motivos para intentar en ese centro. Es el siguiente compañeros es un ejército más directo. Es lo mismo que el usuario entra a www.gmail.com además del servidor que es el caché de cursivo lo que va a hacer es consultar a los miembros. Cuando consulta compañeros le sigan un ID es total las combinaciones son muy cortas. Es decir esta consulta que ha lanzado el usuario le pone un ID está esperando la respuesta sin ID ¿por qué la pregunta que ha de este le va a poner un ID? Si hay un atacante que responde a ese policía con un ID le va a hacer un entrenamiento de caché ¿en qué consiste? El mismo ejemplo que está buscando www.gmail.com este servidor de caché o de nuestro recursivo no conoce el número IP lo que va a hacer es consultar a un cliente de toda la ceremonia que hemos hecho para detectar esa ceremonia y lo va a tener en un código identificado es decir a esta pregunta la pone en el ID pero ¿qué pasa si no atacan que tiene ancho de lanza y empieza a atacar a ese servidor que envía algo aleatoriamente respuestas como pueden ver como este no verifica de dónde viene si este lo logra digamos adivinar y este servidor está esperando esta respuesta va a capturar y no y esto y esto como este ya lo ha logrado infectar el desvío este servidor de nesas recursivo estaba previsitando el avi.com que tenía el diablo y ya lo ha logrado y como lo ha logrado es poner ya adivinando que es quien es ¿qué te ha servidor caché? y esto es un general es una pasión integral es decir lo que diga el servidor cuando este usuario entre va a direccionar a otra página que nada que le funciona ¿qué te ha servidor y ya te ponen el servidor hasta acá atrás a ver vuelvo desde aquí un de nesas recursivo lo que hace es consultar a los de nesas raíces a cada consulta le pone un ID un señor atacante por eso se llama atacante tiene bastante hecho de banda y tiene programas de ataques informáticos al utilizar esos programas informáticos empieza a mandar a este servidor respuestas queriendo adivinar o teniendo suerte puede llegar a efectivizar el atacante porque está preguntando a B.2 y le pone un ID este manda de respuestas varias ID en una de esas le puede lograr adivinar y como lo ha adivinado este servidor ya está envenenado ya tiene caché envenenado porque si este usuario entra avi.com ya no viene aquí quien nos va a ir a los comunícates o lo general páginas pornográficas nunca han visto el ataque informático en nuestra realidad todos en la entidad pública asistimos a la vez para manejar temas de secundidad como aquí pudimos aliviar nacional todos los deneses que no se han en el en el pico otras actividades se pueden cerquear pero a Google nos hará razón se imaginan cuánto tachéado se viene completo se viene hasta acá es por eso el problema compañero seguro extensión de seguridad tiene que ser o ya tiene que llevar un concepto clave pública clave privada clave pública clave privada todo se basa en eso todo certificar digital se basa en clave pública y en clave privada la clave privada es para ustedes que no debe de nadie la pública es para que la pública certificar digital que no es indicando que es la clave pública que se organiza vos pero la relación de clave pública clave privada tiene que coordinar con la clave de trabajo es un conjunto de extensión de seguridad que utiliza criptografía asimétrica ¿qué será asimétrica? criptografía asimétrica y asimétrica compañeros compañeros en criptografía existe dos la criptografía asimétrica y la criptografía asimétrica no hay más por lo menos en el día que ya no había ¿en qué consiste la criptografía asimétrica? es la utilización de una sola clave ¿a qué nos acerieron? ¿tenemos un usuario Juan? ¿tenemos un usuario Ana? ¿quieren compartir información de manera privada? enviándonos las puertas a la privada para asegurar que no a nadie le puede leer sus mensajes lo que hace es juntarse en algún lugar y decir ¿sabes? este es el momento desde que en esta reunión vamos a definir qué clave vamos a utilizar para mandarnos documentos o información cifrada por eso se llama simétrico compañeros utilizando una sola clave para infiltrar se llama simétrico el proceso es lo siguiente Juan agarra un mensaje agarra la clave que han acordado con Ana mediante los algoritmos simétricos que hay simple mensaje el mensaje está cifrado en viajes por internet ¿qué va a poder abrir? las únicas personas que van a poder abrir es que conocen la clave como Ana conoce la clave abre y desciende el mensaje ¿se entiende verdad? pero es que funciona actualmente imagina un salido web tratar de llevar los indicados certificados que se leen tiene que hablar una conexión con el navegador de la web imagina un caseta de la unión es un grado de la web es inviable ¿verdad? en esto consiste la clave de la clave utilización de una sola clave para simplicar y desimplicar o cifrar o desimplicar detalle como usted tiene criptografía asimétrica compañeros asimétrica este concepto tiene que dominarlo todo se basa en la generación de par de claves en la utilización de par de claves otra vez tenemos aquí a dos personas a diferencia que Ana mediante los programas correspondientes ha generado un par de claves tiene su clave pública y de su clave privada la privada la publicidad de nadie le van a explicar seguramente posteriormente que es no de público eso tiene que tener cuidado como van a generar un par de claves es decir su clave privada y su clave pública cuando desea mandar un mensaje va a bajar su clave pública de algún lugar público es decir esta clave pública posee una pública van a subir a un lugar para que le descarguen los usuarios que quieran mandar documentación información cifrada como Juan quiere mandar un mensaje Juan descarga su clave pública de Ana siempre el mensaje el mensaje de Acastin Rado y solamente la persona que va a poder abrir es la que le posee la clave privada se entiende la diferencia entre los dos esto es lo que usted tiene que nominar con poneros la criptografía asimétrica ahora sobre esto esta clave pública que esté en un lugar público que lo puede instalar todo le garantiza que esta clave pública sea realmente de Ana por eso han creado la unidad de certificadores es una entidad que mide un certificado digital indicando que esa clave pública le pertenece a esa clave por eso se paga a nosotros es una tarde para el sistema ¿hasta acá se entiende? esto es más técnico no sé bueno compañeros el NSC también existe la generación de par de claves la pública y la privada y existe el K son K el Sol son K son dos pares de claves públicas ¿a qué nos refiero? aquí tenemos a Ana que tiene su par de claves una liquid privada y también tenemos otra vez a Ana que tiene otro par de claves de liquid privada aquí consiste compañeros todo lo que he hecho todo lo técnico por si acaso son informáticos que son entidad pública vamos a hacer prácticas con esto si quieren tiempo ¿en qué consiste compañeros? busco www.amil.com este es un servidor recursivo para buscar la ITEC que se relaciona a www.amil.com lo mismo que el ¿verdad? pero en este caso compañeros le devuelve el NSC que maneja los dominios .com y demás le devuelve un firmado de delegación es una clave pública única compañeros es decir aparte de devolver el NSC se devuelve la clave pública y el proceso es el siguiente compañeros como ya está devolviendo un dato más ya no importa si alivé lo acepta o adivina ¿por qué? está devolviendo la clave pública que le pertenece al NSC .com es decir este DRC esta clave pública se va a autenticar y va a validarse con el servidor de NSC .com todas estas competencias y compañeros es para eso primero genero mil par de claves lo primero que voy a generar un par de claves aquí está uno para qué para mandarle a alguien que me va a garantizar o me va a firmar la delegación en este caso para el .go va a ser la ICAN y el otro par de claves lo voy a utilizar para firmar los dominios de mis usuarios y ustedes si se compran un dominio digamos José .2 van a hacer lo mismo en este caso ya no van a mandar al ICAN sino nos van a mandar al IC .2 es una cadena de confianza posteriormente comparé con el genero un par de claves ponemos las claves públicas en el archivo de configuración de la zona es muy técnico tal vez lo he hecho muy técnico debe ser un poco de más doctorito posteriormente con esta clave pública se pone un archivo de configuración y se firma posteriormente de firmar compañeros se genera un hash saben que es un hash ¿verdad? es un hash md5 1 2 etc se mete es un documento o sea que se vuelve el código lo cambia digamos cualquier letra cualquier punto del documento ya no tiene ese código varía la firma digital se va a hacer eso estos compañeros después se tienen que configurar pero lo más importante es esto hay que mandar nosotros comunique.org lo tenemos que mandar a Italia ustedes estamos a lo que hay que mandar a nosotros tal vez es muy técnico técnico pero espero un poquito de tener la idea lo voy a repetir la diferencia compañeros cuando consulte a los a los rubs a todos los tienes incluidos te va a devolver el test con eso estás garantizando que este sí o sí tiene la clave pública de este y este tiene la clave pública de este toda la cadena de confianza se lo habrá que establecer muy bien muy bien compañeros un poquito traducidos la ISO la internet la internet lo llámen como ustedes quieran pues en caso el dispositivo se nos recomienda que la implementación de MSC primero tiene que hacer el C el experimentado es decir como nosotros como administradores del servidor de MSC tenemos que probar no podemos sacar la producción directamente posteriormente compañeros tenemos que anunciar en reuniones en exposiciones hablar de MSC con eso ya estamos introduciendo a la sociedad indicando que vamos a empezar a firmar nuestra zona punto bo el tercer paso compañeros es el parcial yo voy a firmar mi zona punto bo pero todavía no voy a llevar a licar lo voy a tener bueno el cuarto paso compañeros es mandar a licar y el paso que les importa a ustedes compañeros es la socialización si bien muchos países de América tienen su zona firmada pero no tienen usuarios firmados con MSC o sea es como si yo hubiera firmado mi zona hubiera hecho la técnica pero ninguno de mis usuarios ha firmado todavía ninguna su zona o sea los dominios todavía no tienen firmado ninguna zona eso es lo que nosotros queremos coordinar se va a crear un dominio que se llama MSC o cualquier nombre que vea conveniente y este va a ser nuestro experimento va a ser comunicado y se va a agregar a todas las entidades o estudiantes que tengan un servidor de MSC un nombre dominio ¿para qué? para que configuren su MSC ahora como estudiantes no se pueden estar aislados pero obligatoriamente tienen que tener un servidor de MSC es decir vamos a iniciar pruebas hay varias entidades públicas acá se va a mandar un colegio por secaso indicando que se viene a prueba desde MSC en el primer trimestre del próximo año la Chica está firmando su zona punto pero tampoco queremos quedar solamente nosotros si no vamos a empezar con el fiscal y manejo porque te brindan seguridad y lo segundo paso es la ceremonia que como es una entidad que va a emitir más de toda vez tiene que tener su política de certificación como todos tienen que tener su política de certificación yo creo que aparte estaba medio resucitado pero ahora que ya tengo compañeros que nos dé un abrazo gracias